Envío un saludo al embajador de la República Popular China, Lan Hu, al presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, Guillermo Puyana, a la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero, y a todos los participantes de este importante evento. Esta es una oportunidad para celebrar los lazos que se han estrechado ante nuestros dos países. En 2020, China se convirtió en el primer inversionista asiático en Colombia y desde el inicio de mi gobierno se han desarrollado 38 proyectos que representan inversiones por más de 2 mil millones de dólares. Y lo más importante es que estas inversiones han generado más de 40 mil puestos de trabajo y se están ejecutando importantes proyectos que definitivamente contribuirán al desarrollo de las ciudades como el Metro de Bogotá, el Regiotrán de Occidente y proyectos de energías renovables. Igualmente, China ocupó el segundo puesto como destino de nuestras exportaciones en 2021 con más de 3 mil 600 millones de dólares y una participación del 9%. Además, es nuestro segundo proveedor de bienes con 23 por ciento de las importaciones. En la pandemia, también profundizamos la cooperación bilateral con la donación de 1.5 millones de dólares en elementos de protección y el intercambio de información médica. Igualmente, el país asiático le dio a Colombia la asistencia necesaria para realizar la compra de 30 millones de dosis de Sinovac y avanzar en nuestro Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En materia de cooperación técnica y científica, este país asiático ha contribuido con 30 millones de dólares en proyectos para agricultura, desminado, defensa, lucha contra la pobreza, transporte, infraestructura, ciencia y tecnología, entre otros. Especialmente, resalto el convenio de cooperación que suscribimos en 2019 por más de 10 millones de dólares. También hemos avanzado en el Plan Educativo 2019-2022 con becas anuales para los colombianos de intercambio de expertos para el desarrollo de estrategias en investigación y educación e institutos para promover el aprendizaje del mandarín. Por otra parte, y de acuerdo con el tema de planeación y desarrollo urbano que nos convoca, quiero resaltar que desde Colombia estamos promoviendo el modelo de biodiversidades con el que buscamos construir urbes que nos ayuden a luchar contra el cambio climático y proteger la biodiversidad. Y en el mismo aspecto, estamos fomentando las construcciones sostenibles con estrategias como la ecobertura y la certificación EDGE. Es necesario que cada vez más nuestras ciudades se integren con el medio ambiente. Les auguro unas muy fructíferas jornadas en esta semana colombochina. Estoy seguro de que a partir de las conclusiones que se obtengan en este encuentro, continuaremos cooperando para construir ciudades más sostenibles y naciones con más equidad. Muchas gracias.